... Primero las buenas noches a los colegas que se encuentran presentes y agradecer a las autoridades municipales por la fiesta que nos está brindando en el día de hoy y así también se da la oportunidad para juntarnos y charlar y compartir un buen momento con colegas de otras instituciones aquí del municipio y del departamento así que muchas gracias señor intendente y su equipo por esta muy linda jornada bueno y la idea surgió de sortear un libro hablaba con la señora Totti ayer y bueno le tiré la idea y como ahí se concretó en este caso se trata de una humilde obra que estoy presentando se llama vivencias empolgleras y en qué consiste esta vivencia empolgleras bueno son cosas que he ido recogiendo en el transcurso de la vida estoy por cumplir 60 años dentro de pocos días y según dicen que para que una persona esté totalmente realizada debe tener hijos cosa que lo tengo debe plantar árboles he plantado varios en mi vida y escribir un libro bueno en este caso la editorial Movia ha publicado esta vivencia es pueblera y contiene cosas cotidianas pueblerinas de mi pueblo yo soy de Garruchos de otras ciudades o de otras comunidades donde he vivido sobre no son historias porque bueno no tienen rigor de la historia son relatos sobre episodios que me han contado determinadas personas y también algunos episodios que me tocaron vivir a mí se dice que las cosas importantes de la vida están en aquellas cosas sencillas de todos los días que los vivimos en las comunidades pequeñas sobre todo igual en este caso es lo que contiene este vivencias puebleras por ejemplo ahí yo hago un relato uno de los relatos tiene que ver con una partera y curandera de mi pueblo porque en los pequeños pueblos de antes no no había médicos no había profesionales de la medicina visitaba esporádicamente 15 días o un mes un profesional de medicina y por lo tanto las personas que vivían allí tenían que recurrir a las curanderas del pueblo a las parteras del pueblo y en mi pueblo había una que se encargaba de curar a los murices del empacho del ojeo y también de atender a aquellas mujeres que bueno estaban esperando a dar a luz y esa partera era mi abuela así que yo vivía con ella gran parte de mi vida y le acompañaba cuando mi abuela se iba a las estancias a los puestos íbamos a caballo bueno mi abuela estaba uno o dos días a veces en las casas y había todo un proceso de atención a las parturientas porque bueno ella hacía un proceso de frotar la panza y la cadera antes y mi abuela no cobraba nada simplemente le daban lo que bueno las personas tenían para darle muchas veces eran familias de muy escasos recursos y bueno mi abuela se iba montada en un caballo que se llamaba cometa y yo con ella en un petizo y después cuando volvíamos traíamos una maleta llena de charque pandioca huevo de ñandú huevo de gallina huevo casero de gallina también por ahí en algún alguna gallina carneada y así transcurría la vida en un pueblo pequeño como el caso del mío y bueno son esas cosas las que voy contando en ese tiempo muchas gracias y bueno y felicitaciones a Tere que es la que da mi gracias